Más que los productores y estuvo muy divertido porque Paisy no se lo imaginaba, obviamente. Y se asustó y sí le daba miedo y además obviamente los ganayas de los productores le pusieron la peor, las ratas que a todo el mundo le dan asco. Y sí le mordieron a Paisy, estuvo muy bueno y de esta manera hicimos la bola de Paisy y me salvé de no meter la mano, o sea que estuvo perfecto. Yo creo que es muy correcto porque Paisy siempre nos da a sufrir y ya le tocaba a Paisy. ¡Paisy! ¡Paisy! ¡Paisy!